Si eres profesor o estás relacionado con el mundo de la educación, te interesa saber que ya es posible encontrar una selección de app que pueden hacer más llevadera la vida de los docentes en su trabajo. Las LMS o Learning Management Systems son plataformas de aprendizaje que permiten que los alumnos puedan visualizar contenido volcado por un profesor en un portal web. De este modo podrán acceder a todo tipo de recursos alrededor de una asignatura, materia o lección. Las plataformas de almacenamiento en la nube se han convertido en imprescindibles para compartir cualquier tipo de archivo entre diferentes dispositivos. Además, permite categorizar y organizar información ya sea para un uso personal o incluso para enviársela a los alumnos. Con las apps de ofimática podemos abrir y visualizar ficheros que nos envíen. También podemos editar y personalizar los nuestros propios. Word, Excel o PowerPoint son algunos de los programas actualizados por una conocida suite ofimática. Las presentaciones son cada vez más habituales gracias al uso de proyectores o pizarras digitales en clase. Existen un gran número de apps con las que crear presentaciones para clase, por ejemplo el conocido PowerPoint, pero también alternativas más visuales como Prezi que tiene muy buenos resultados. Tomar notas, compartirlas e incluso editarlas de forma colaborativa entre varios profesores o alumnos puede resultar muy útil para todos. También reseñas, imágenes o vídeos, enlaces o páginas web o incluso dibujos hechos a mano o con un lápiz digital pueden ser muy prácticos. Para ello podemos utilizar OneNote como la app más conocida.